me alegra tanto producir aguas profundas para todos ustedes soy el pastor frank y rodríguez esta serie de pecados de sangre me ha bendecido demasiado y ha traído mucha luz sobre el pueblo de dios porque no se imagina cuánta gente me llama nos escribe que escucha esas esas prédicas y entienden el porqué de las situaciones y claro hay que romper podemos romper esas maldiciones generacionales posiblemente no fue usted fueron sus padres sus abuelos su bisabuelos sus bisabuelos usted puede venir de una descendencia gente derramadora de sangre y eso se puede romper en el nombre de jesucristo esto me emociona porque yo me convertí en un buscador de raíces la biblia dice que la maldición no viene sin causa y cuando yo vi eso yo decía a no es que algo lo produce algo lo provoca si encontramos la raíz y la arrancamos la gente va a ver la gloria de dios y es lo que ha ocurrido con la casa transformación estos cuatro añitos bueno yo quiero hablarles hoy sobre el tema del adulterio y la traición trae muerte sobre todo en esto de pecados de sangre el adulterio y la traición trae muerte y los que me siguen los que han oído las prédicas de transformación internacional han escuchado que este último tiempo he hablado muchísimo sobre el espíritu de absalón y yo quisiera hoy hablar de david de absalón de varios personajes usted sabe que david adultero con una mujer que se llamaba betzabe lo encuentras en segunda de samuel 11 y ese adulterio fue algo tremendo porque ese adulterio david trató de tapar ese adulterio mandando matar al marido aurías eteo el niño se murió bueno pasó de todo en la vida de david mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día porque sobre mí se agravó tu mano se volvió mi verdor en sequedales de verano ahí tenemos todas las cosas que a él le pasaron pero es que el pecado de david no fue solamente el adulterio cuando usted mira la palabra y usted puede ver algunos textos usted va a entender que david traicionó a un amigo mira lo que dice segunda de samuel 23 dice la palabra elifelet versículo 34 hijo de ajas bay hijo de maca eliam hijo de aitofel gilonita aitofel tenía un hijo que se llamaba eliam y en el libro de segunda de samuel capítulo 11 versículo 3 envió david a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquellas vez sabe hija de eliam mujer de muri de urias eteo me gusta mucho esto porque david tenía un amigo de acuerdo a segunda de samuel el capítulo 2 perdón segunda de samuel capítulo 16 versículo 23 aitofel era un consejero tremendo la palabra de aitofel para david era como si fuera la palabra de dios si uno leyera el salmo 41 9 y salmo 55 12 uno entendería que aitofel era consejero de david eran amigos eran casi familiares íntimos comía en su propia mesa creo que entiende esto juntos iban a la casa de dios juntos comunicaban los secretos en la casa de dios y aitofel tenía un hijo que se llamaba eliam y eliam tenía una hija que se llamaba bezabeh con quien se acostó david david se acostó con bezabeh eso me habla que david traicionó a su amigo no fue sólo el hecho de adulterar con bezabeh es que aitofel aitofel era su amigo su consejero era su profeta lo aconsejaba estaba con él y david creo yo abusó de esa confianza y mandó a traer a la nieta de aitofel a la hija de eliam y se acostó con ella ahora más adelante en el camino uno se va a dar cuenta que aitofel traiciona a david y se va detrás de absalón el tema del día de hoy tiene que ver con que las trae la el adulterio y las traiciones siempre van a desatar muerte los hijos de dios yo lo lo he hablado a la gente hoy le gusta mucho cuando se habla de los siete espíritus de dios les encanta el espíritu de poder les encanta que los soplen que los boten al piso que les va a caer la unción que van a hacer milagros eso está muy bien pero también la gente tiene que desarrollar espíritu de temor de jehová de decir yo eso no lo puedo hacer porque soy hijo de dios soy hija de dios cómo voy a traicionar a mi profeta cómo voy a traicionar a aquel que es mi amigo mi consejero a aquel con el que yo voy a la casa de dios el que es casi que mi familiar el que es casi que el que come de mi mismo plato si david dice que aitofel lo traicionó pero es que david se acostó con la nieta de aitofel de su consejero el tema de hoy tiene que ver con que el adulterio y la traición sueltan maldiciones de muerte y pensándolo en esto siempre yo lo he visto hermano siempre que haya adulterio en en una casa o familia algo de muerte va a ocurrir en esa casa y en esa familia y usted sabe que cuando el profeta natán ahí va a empezar toda la historia y va a empezar toda la historia porque la primera muerte que aparece en esa historia es que david para tapar su pecado busca toda la manera para que uría se acueste con besabe pero no puede hacerlo entonces al final lo manda a poner al frente de la batalla y lo manda a matar él fue aunque no lo traspasó con la espada él fue el autor intelectual aún cuántas personas no estarán muertas porque por un adulterio mandaron a matar a la persona para porque los vio porque se dio cuenta porque hay que eliminar al testigo porque el adulterio y la traición siempre van a traer muerte siempre van a traer muerte segunda muerte que está en este capítulo en esta historia es que viene natán y natán le suelta una palabra muy fuerte a david por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos del pueblo de dios le dice varias cosas número uno nunca se apartará de tu casa la espada número dos uno de tu misma casa se levantará y violará a todos tus mujeres y número tres el niño que te ha nacido morirá el niño muerto por causa del adulterio y la traición de david entiendan que es que el pecado de david no fue solo adulterio david adulteró david asesinó david traicionó y es terrible pensar esta esta historia es es muy fuerte yo la estaba viendo y de verdad que fui ministrado grandemente por esto por esta palabra y el niño murió otro muerto por causa de ese pecado de david uría seteo ahora este niño pero más adelante yo he enseñado que los adulterios desatan abusos sexuales porque es lo que dijo el profeta natán por revelación de dios se levantará uno de tu propia casa para violar a todas tus mujeres y cuando uno mira los abusos sexuales en los niños no son gente cercana no son de la misma familia y tú miras y la verdad es que hay adulterios hay cosas sexuales que no se han arreglado y por eso vienen los abusos sexuales y usted recuerda que entonces aparece en la historia el primer violador en este en este caso de la parte david que es abnon que se enamora de su propia hermana tamar y la desea y la desea y la desea y la desea y le pone una trampa se hace el enfermo david le permite a tamar que vaya y lo atienda y cuando está ahí saca a la gente la encierra y la viola viola a su propia hermana y ella le dice no lo hagas por favor soy tu hermana dile a mi papá si él me diera por mujer a ti pero no lo hagas y el que y la agarra y viola a la muchacha y dice la escritura que después de que se acostó con ella la aborreció más que a ninguna otra esa ese deseo era una compulsión sexual ese deseo 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 la amo la amo la amo pero después de que se acostó con ella eso se llama fenómeno poseyaculación después de que se acuestan con las muchachas no quieren nada con ella no había ningún amor era pura pasión sexual pero aquí aparece pues la primera violación pero aparece en la historia que absalón que era por allá hijo es que david si que tenía problemas bien tenaces no era hijo de maca que era hija de tal may por allá de los filisteos por allá consiguió otra mujer y fue y se acostó con esa mujer y nace absalón absalón sabe que abnon su hermano violó a la hermana y tiende una trampa tiende una redada y manda y mata a su propio hermano otro muerto por causa de este de este asunto otro muerto otro muerto y david y david tiene que que llorar porque absalón se va a absalón se esconde tiene que llorar la muerte de su hijo y se va por allá tres años otra vez absalón entre los filisteos joab trata de que él vuelva al reino y realmente vuelve al reino absalón vuelve al reino pero absalón venía con un corazón terrible dañado un corazón malvado hacia su padre y si tú lees la escritura absalón se robaba el corazón del pueblo absalón se robaba el corazón de la gente porque absalón quería el reino del padre absalón se subleva consigue unas personas que andaban en carros y con caballos y gritaban absalón es rey absalón es rey y de esta manera casi que todo israel se fue detrás de absalón extrañamente también el que era el amigo de david el consejero a itofel el abuelo de betzabe se une en esa revuelta y se va detrás de absalón otro traidor otra traición no se olvide que estamos hablando que el adulterio trae maldiciones de muerte las traiciones traen maldiciones de muerte se une a él aconseja absalón usted va a leer cosas muy feas como por ejemplo en segunda de samuel 16 versículo 21 es a itofel el que le dice viole a todas las mujeres de su papá absalón viola las mujeres del papá todo israel se va detrás de de absalón este a itofel era perverso traiciona a david pero vuelvo a decirlo el adulterio y las y las traiciones traen maldiciones de de muerte porque hay en el capítulo 17 aparece allí una historia donde absalón pide consejo bueno como tomó el reino y le dice a itofel y dice bueno su consejo don a itofel pero apareció usa y le no miren ese consejo es bueno pero podemos hacer algo mejor y absalón decide obedecer a usay él no obedece a itofel por primera vez y dice segunda de samuel 17 versículo 23 que como no lo obedecieron fue y se suicidó entró en una depresión como no lo escucharon fue y se suicidó a itofel es un prototipo muy parecido a judas en la traición pero miren lo que estamos hablando el adulterio y la traición trayendo muerte primer muerto uría seteo segundo muerto el bebé que está ahí luego la violación de una hermana luego el hermano matando al otro hermano luego a itofel traicionando a david y luego a itofel suicidándose que tremendo no dios de poder que fuerte dios tiene que devolver el temor a su casa y yo entiendo mira ahí están los de la extrema gracia y dándome madera pastor en este tiempo la gente puede adulterar y eso no pasa ya cristo llevó la maldición no hay consecuencias si uno peca como que no llevo 16 años siendo pastor muchos de ustedes llevan más 30 40 años y saben lo que pasa después de un adulterio aún cuando estamos bajo la gracia que dio disciplina que hay disciplina de dios aquí tenemos otro muerto en esta historia por el adulterio y la traición pero si usted mira la palabra de dios van a ver más muertos porque ahora en el capítulo 18 absalón va a venir a buscar al papá a matarlo y david no tiene casi gente para ayudarle a pelear pero gloria a dios que cuando las cosas son injustas dios dios nos ayuda y aunque eran poquitos los del ejército de david eran gente entrenada y dice el versículo capítulo 18 versículo 7 que ese día hubo 20 la matanza de 20 mil hombres ahora quiero que entienda que aunque eran sublevados aunque habían traicionado a david por favor eran del pueblo de dios eran del pueblo de israel mire a donde llevó el adulterio y la traición ya llevamos primero urías eteo segundo el niño tercero la violación de abnón atamar cuarto absalón mata a su propio hermano quinto este hombre a itofel se suicida sexto aquí vamos con 20 mil personas muertas del ejército que era parte del pueblo de david era parte del pueblo de dios que tremendo no le parece le pido a usted que corra a los cuernos del altar si esta palabra es para usted porque es palabra profética corra busque su pastor busque su pastora busque su líder busque un profeta y agárrese de los cuernos del altar y confiese su pecado y digan mire yo adulteré yo traicioné hasta la no sé un amigo la amiga el pastor la congregación yo traicioné y miren lo que estoy viviendo miren lo que pasó miren lo que ocurrió ahí hay una raíz la raíz muchas muertes tienen su raíz en adulterios y tienen su raíz en traiciones no siempre a la pareja pero de pronto traicionar a alguien que nos ha bendecido que nos ha dado la mano que ha sido nuestro padre espiritual que sembró en nosotros y luego nos vamos con los absalones o la gente se va detrás de los absalones sublevados sin importar lo que dios ha hecho y la ayuda que a nosotros nos han dado la historia es más terrible todavía porque si leen la palabra absalón quedó enredado en un árbol absalón quedó enredado su cabello quedó enredado en un árbol pero no se murió pero dice la biblia que joab dijo en dónde está absalón y dice la escritura que dijeron lo pasamos y lo vimos colgado en un árbol ese día hasta los árboles ayudaron a israel dice la biblia en segunda de samuel 18 9 y dice joab ese es el que le ha hecho daño a este rey no vayan y lo matan y la gente dijo no porque el rey david dijo que no le tocarán el hijo y joab dijo pues si no lo hacen ustedes lo hago yo y fue y se llevó tres dardos y se los clavó en el corazón otro muerto otro hijo muerto en esta historia por adulterios y por traiciones el temor de dios tiene que volver a nosotros de pronto no se han muerto físicos pueden ser muertos espirituales por eso la gente no viene a cristo pero ustedes saben yo soy muy dado a sentarme y a oír la gente y he oído tantas historias después de las predicaciones de personas que vienen y me hablan de sus adulterios de sus traiciones y cómo después de eso se desataron unas terribles maldiciones de muerte maldiciones de sangre piénselo uría seteo luego el bebé que nació de david luego absalón mata a su hermano luego se suicida a itofel luego 20.000 del pueblo que era de david y ahora su hijo absalón guárdelo en su corazón el adulterio y las traiciones siempre traerán muertes ponga la mano en su corazón esta palabra ha sido poderosa rompamos esa iniquidad ore a dios ahí donde está porque usted dice sabe que yo nunca he adulterado tampoco he traicionado como a itofel pero en mi casa y mi familia si hay mucho de eso y ya tal hermano murió y tal hermano murió y esta persona murió de cáncer y este murió venga cristo confiese ese pecado y la señor en el nombre de jesucristo confieso mi pecado personal confieso el pecado de mi padre el pecado de mi madre el pecado mis abuelos adulterios y traiciones adulterios quitarle la esposa a alguien y hasta mandarlo matar y traiciones a gente que nos dio la mano a empresas a personas a consejeros a padres espirituales confesamos ese pecado señor y no sólo el nuestro sino el de nuestras generaciones y te pedimos señor que tomes tu espada y que vengas y cortes desde la raíz ahora toda maldición que quiera venir a traer muerte a tu pueblo señor pero te pido también hay alguien que me está escuchando que han habido varias muertes en su casa y su familia usted me está escuchando y esta prédica lo bendigo y usted dijo esa la raíz búsqueme yo voy a orar por esa persona la que sea en donde me esté escuchando voy a orar y voy a decretar que esa maldición de muerte por causa del adulterio y de las traiciones se rompe en el nombre de jesús les bendigo